Mierda Hola, muy buenas Creo que Rajoy se ha ido Se ha ido de España No me miren así Yo creo que Rajoy se ha ido de España Por eso no comparece ante la prensa Y por eso solamente se le ve a través de la tele O del monitor ese de plasma O en el congreso La verdad es que de lejos A mi me han dicho fuentes mal informadas Que no está ya Incluso lo de Ban Ki-moon Es un muñeco Que está tallado con goma espuma reticulada Que da una sensación muchísimo más realista Mucho más real que el látex Y que es un muñeco Que está doblado por un imitador Me lo han dicho Y la verdad es que no me extraña Porque claro Con todas las cosas que tendría que contestar Y contestar Y contestar Bueno, de hecho Esa misma fuente mal informadas Que me han contado lo anterior Me ha dicho que el discurso Que dio a través de la tele Del monitor ese de plasma ayer Se lo ha escrito un guionista De la serie Aquí no hay quien viva Y la verdad es que tiene momentos muy graciosos Porque por ejemplo Cuando dice lo de Que las reformas llevadas a cabo por el gobierno Ya han dado su fruto Lo que pasa es que los españoles No lo hemos notado todavía Pues la verdad es que tiene mucha gracia Bueno, quien lo ha notado Han sido los alemanes Eso sí O por ejemplo Tiene otro momento muy bueno Muy divertido Cuando dice que en su partido Han... Claro, lo que pasa es que a lo mejor todavía No lo han detectado Porque hay gente mucho más lenta Y mucho más detestada ¿Por qué no? No sean ustedes mal pensados Bueno, pues Si esto es verdad Si es verdad que no es un... No es el propio Rajoy Que el Rajoy se ha ido Se ha ido Se ha huido Y está por ahí Por eso el mundo de Dios Con peluca Y con gafas de sol Pues esto Se explicaría también Por un motivo Que tenemos que ser razonables Si es porque quizá Tendría que responder A tantas y tantas Y tantas Y tantas cosas Ante la prensa Si diera la cara Ante ellos Que se le pasaría Tanto y tanto tiempo Que dejaría muchísimas cosas Atrasadas en la agenda Y un presidente del gobierno No puede dejar cosas atrasadas En la agenda Porque al final Se te van acumulando Y no se puede No se... Un presidente del gobierno No puede permitirse Que se le vayan acumulando cosas Y dejar cosas atrasadas ¿Está clarísimo? Bueno, pues Para confirmar Que es posible Que sea cierto Ese rumor De que Rajoy Está fuera de España Que ha huido Vamos a tener hoy aquí El testimonio De una persona Que quiere permanecer En el Economato Él se llama Armando del Garaje Y dice que le ha visto Y va a dar fe de ello En una conversación Que vamos a tener Telefónica Porque evidentemente No hemos podido desplazar Las cámaras Por la precariedad De nuestros medios Hola, muy buenas ¿Me recibe bien? ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente Muy bien ¿Desde dónde me llama? Desde mi casa Ya, pero ¿desde qué país? Ah, desde España Desde Quintana Rooz De Toledo Pero vamos a ver ¿No me dijo usted Que había visto a Rajoy En Estados Unidos? Sí, coño Pero fue en Semana Santa Que estuve allí de vacaciones Ah, vale ¿Y en qué lugar exactamente Se le encontró? ¿En qué lugar lo vio? En un supermercado Con Elvis Presley Con Larry Jackson El Pulpo Paul Y con Jesús Gil Pero vamos a ver ¿Esos son personas Ya desaparecidas? Eso dicen Pero eso no se han hecho Pero nada Bueno, no sé Bueno, muchas gracias De todas maneras, ¿eh? De nada, de nada No se dejen engañar Los periodistas Que son ustedes Muy impresionables Bueno, muchas gracias Hasta luego Antes de decir adiós Me gustaría pronunciar Unas palabras de despedida Unas palabras Que quiero que sean Un mensaje Que lanzo A todas aquellas personas Que puedan estar en contacto Con el presidente del gobierno El señor Rajoy Por favor Que nos escriba Que necesitamos saber Si está bien Que nos escriba Solo para tranquilizarnos Muchas gracias Adiós Unas palabras de despedida Unas palabras de despedida Unas palabras de despedida Unas palabras de despedida